Hola querida mini tribu, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Paloms, él es... Felipe Y ella es... Ana El día de hoy les traigo una sorpresa por el Día de San Valentín que se celebra el 14 de febrero y mejor conocido como el Día del Amor y de la... Amistad Muy bien. Les traigo una sorpresa para Felipe, para Ana, esperen que no tapen sus caritas y una carta que les hicimos mamá y papá. Esto y más a continuación. Ana y Felipe En este día del amor y la amistad queremos darles estos regalos y así que sigan completando su colección de bebés llorones, mamá y papá. Gracias, mami. Gracias, papi. ¡Oh! ¡De la nueva colección! Yo tengo tres de temporada de serie 1. A mí me tocó la nueva temporada de serie 1. Y a vos sin Blister. ¿Quieres empezar tu hermana? Sí. Sí. ¡Ah! 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 ¡Me tocó Canga! ¡Uuu! ¡Tatua! ¡Ana Canga es escultor! ¡Te lo siento ahí! Y ahora tus demás sorpresitas Para arreglar Un pincel De pintura Felipe tiene la masurita Te canta Ah si Rojo Rojo como el chupete y la silla Ahora yo voy a abrir una casita de la temporada 1 rosa Por favor que no te deses Lo de las notas de la música Violín Es como el tuyo Violín Ayúdame Esto es chupete Un chupete El tripié para las partituras El chupón Este lo de para así Esto Uno de para así El asito Y Por fin Tengo el chupete de diamantina Me tocó Y vamos a ver de qué color toca la sillita Seguro que rosa porque Y de qué color toca la sillita lo sabía Porque como el resto y esto me tocó rosa Me encanta que sea Lemu porque yo toco el violín y Lemu dirige una orquesta Y vamos a ver la colección ¿Cuál les viene? Mira, vamos a ver Aquí vienen Gigi, Nala, Lady, Hopi, Flippy, Lea Morada, Lala, Ganga, Turgi, Lebu, Lori, Connie y Candy, que es ultra rara que mi mamá la quería. Ahora vas tú, hermana. ¿Qué está con Candy? Mamá, ya la tenemos. Mi Candy viene con... Roja, roja. ¿Roja? ¡Oh, tiene un colorita! ¡La colorita, la colorita! Candy viene con aceito de oro. ¡Rojo, rojo! Candy viene con su banderín de belleza. Porque es la reina de belleza. ¡Es Candy la ultra rara! ¡Es preciosa! Esta colección de Easter solo se consigue en Estados Unidos. Es una versión más económica y solo viene con el chupete y el biberón. ¡Acompañen a verla! ¡Ay, ya lo pongo! Ok, ya lo tengo. ¡Pozy! ¡Es un pájaro, bobó! Bueno, mini tregua, esto es todo por hoy. Muchas gracias a mi mamá y a mi papá por el regalo de la amistad. Los queremos mucho. ¡Feliz día! ¡Bye! ¡Adiós rara! ¡Gracias! Gracias por ver el video.